Ustedes de los falsos no caminan conmigo Me odian pero quieren copiar mi estilo Y el amigo de mi enemigo es enemigo Y con esa gente no combino Yo no me fío, yo no me confío Recuerda que Judas de Cristo fue el pupilo A Dios yo le pido que me aleje De todo el falso que se hace pasar por amigos Como Julio C.E.T.L. y como el falso de Guifau Que a mis espaldas hablan los cobardes cagados contrapartes Por eso tengo que tirarles porque son unos en vida son miserables Cuando me ven me la maman y siempre me hablan Pero cuando le doy la balda ellos me apuñalan Tus palabras me rebalan, no sé por qué me difaman Pocos de traidores que me rodeaban Cuando me ven me la maman y siempre me hablan Pocos de traidores que me rodeaban Y la muerte me desean y yo creo que hasta pagan Pero cuando me ven se cagan Ustedes los falsos no caminan conmigo Me odian pero quieren copiar mi estilo El amigo de mi enemigo es enemigo Y con esa gente no me combino Yo no me fío, yo no me confío Recuerden que Judas de Cristo fue el pupilo Y a Dios le pido que me aleje Del falso que se hace pasar por amigos O estamos con Dios o estamos con el diablo Que quiere plata o plomo como dijo Pablo El que vive confiado pues muere traicionado Somos blanco o negro recuerden lo que le hablo No se puede ser de dos colores O anda con lo malo o con lo mejores Un saludo pa' todos los impostores Los demonios no perdonamos fallas ni errores En mujeres no confío, vengo menos mi aferro Ellas salen falsas, ellos salen perro Si no me apresaste viva, no me llores y me muero Y no me visite el día de mi entierro Ustedes los falsos no caminan conmigo Me odian pero quieren copiar mi estilo El amigo de mi enemigo es enemigo Y con esa gente no me combino Yo no me fío, yo no me confío Recuerda que Judas de Cristo fue el pupilo A Dios yo le pido que me aleje De todo el falso que se hace pasar por amigos